Hola Roberto, soy Mauricio Macri. Lamento no haber podido pasarte a visitar. Pero escuché tu audio y no quería dejar de felicitarlos por el trabajo que hacen en Jumalá. La verdad que el compromiso y la trayectoria en la industria hablamenticia es enorme así que les agradezco a vos y a todo tu equipo el trabajo que hacen. Realmente empezamos de gente que se amontonaba, el periodismo, nos preguntaban y bueno. Y en realidad nosotros no sabíamos nada. Mirábamos el celular a ver qué pasaba y ya por ahí como a las 10.30 recibo una noticia uno de estos señores se comunica y me dice Roberto se nos hizo muy tarde, no nos danos tiempo queda la visita por otro momento. Bueno, punto, perfecto. Muchas gracias, listo. Nos vemos, chao. Así terminó la charla. Después cuando ya se confirmó que era el presidente yo a la tarde le dejo un mensaje agradeciéndolo que nos hayan tenido en cuenta que hayan pensado en visitarnos a nosotros y bueno, que les deseaba que hayan tenido una feliz y buena estadía en nuestra ciudad y que las puertas van abiertas para que vienes cuando quisiesen tanto Dante Sica y con más gusto Mauricio Macri. Vos podés pensar de una o de otra manera pero que un presidente en función te tenga en cuenta para venir a visitar a unos pobres gauchos como somos nosotros que la estamos peleando todo el día de 7 de la mañana a 7 de la tarde para poder sacar esto adelante imagínate vos que bueno, es una ilusión que es realmente una alegría que te piensen eso. Yo soy socio del Jockey Club estaba en el Jockey Club del cuarto a las 5 de la tarde 6 de la tarde tomando un café con mis amigos y me entra un whatsapp y miro el whatsapp en 011 que no lo tenía gana con la foto de Mauricio y escucho era un mensaje perdonado me emociono y bueno Estaba con tus compañeros y le pusiste play y todos te empezaron a mirar Me da gana para salir peleando Jumala son 60 familias que cuando yo entré tenían 3 meses de sueldo aguinaldo sin cobrar y bueno y hoy todo está en el día y laburamos codo a codo acá peronistas, radicales, macristas no vemos los colores políticos como no tendrían que ver ninguno de los políticos tienen que pensar la crisis el momento que está viendo el país olvidarnos los colores políticos yo fui al funcionista y Raúl decía la bandera es radical bien alto pero más arriba de la Argentina se han olvidado de este tipo de cosas acá están pensando en quién gobierna y quién no gobierna los empresarios cómo roban mal los miembros de la justicia cómo se prenden los gremialistas a ver cómo se pueden agarrar para salvarse dejémonos de joder por favor pensemos en el pueblo pensemos en nuestros hijos nuestros nietos tenemos que ser más dignos pensar un poco en serio no se puede por favor jurámonos yo con 60 años estaba para el retiro me ofrecieron este negocio y de vivir 3, 4 días de la semana en Buenos Aires paseando ahora estoy 12, 13 horas por día en Jumalá pensándola y peleándola y peleándola para hacer patria así se hace patria miren a la cara a sus hijos cuando se sientan a comer a sus nietos políticos miembros de la justicia gremialistas empresarios por favor no sean tan poca cosa ¿es que vieron en la empresa en Jumalá ese pujante que han tenido en el último tiempo y que eso los ha llevado a querer visitarla? a lo mejor toman el ejemplo que es lo que hay que hacer lo que estamos haciendo en Jumalá nosotros en este momento están mis socios y yo en la empresa esperemos que así que tomen un poco el ejemplo las pequeñas empresas que están en crisis que hay que trabajar y hay que laburar llegó el momento de laburar basta no podemos vivir gratis no se puede vivir de regalo